Y entrando como un ciclón, lo pienso y me da el subidón, nada menos que Sergio Dalma, que viene a hablarnos de lo difícil que es dejar de fumar. Jo, yo también lo voy a intentar. Bueno, me lo voy a plantear. Fumar cigarros está mal, que ya lo sé, lo estoy dejando. Llevo dos semanas ya, estoy desesperado, que mal lo estoy pasando. No, quiero dejarlo erradicar, no me echaré ni uno ni medio. Y el de después de comer, no vengas a ofrecer, que esta vez voy en serio. Fumar cigarros está mal, te jode la salud, es contaminante. Mírame que ronco estoy, canto mucho peor, que cantaba antes. Si me compra un cigarrillo, esos eléctricos, que dicen que están bien. Está de moda, va a pelear, a ver si es verdad. Estoy aquí, venga a chupar. No es que a mí no me sabe igual. A peor, a peor, no es fumar. No es fumar. No es fumar. No es fumar. No es fumar.